hola y pentopeanos hoy volvemos a tener visita en el canal está sergio con nosotros otra vez y vieron presentarnos y el gremio en castellano vale un euro para mí ligerito pero ya sabes que a mí me gustan las cosas fuertes 90 minutos como mucho dos a cuatro jugadores y lo pueden jugar en las demos que hemos hecho la jugó hasta chavales de 11 años un juego visualmente muy atractivo y de mecánicas muy sencillas pero que esconde cierta complejidad a la hora de jugar que vas a tener que gestionar bien los recursos para poder convertirte en el gremio más más impactante y ganarte el favor del rey que como todos sabemos en los games se traduce el que más puntos tiene exacto gana vale muy bien pues vamos a pasar al tablero a ver este despliegue y a ver cómo se juega genial bueno pues aquí tenemos el despliegue de este guilds bastantes cositas que tenemos correcto te explico un poquito los componentes vale esto es el tablero de cada jugador que es donde vas a construir tu palacio por decirlo de alguna manera el palacio de tu gremio ok tienes que hacerlo más bonito que el mío para tener más puntos vale ok estos son cartas de objetivo que se despliegan en función del número de jugadores que los vas ganando cuando vayas cumpliendo los diferentes requisitos en este juego los puntos se cuentan al final vale aquí están los diferentes héroes que entran en subasta como no te explicaré el mercado de subasta y esto que está aquí dado la vuelta son los setas que vamos a poder comprar para hacer nuestro castillo ok monedas de oro efectivamente son habitaciones de oro monedas de plata y ya está este es el despliegue del juego en principio a cuatro o a tres tendría otro setup de personajes esto es un setup que hemos hecho un inicio para dos jugadores que hacemos tú y yo dudas hasta aquí ninguna súper sencillito no el juego para dos costa de ocho turnos y cada turno costa de cuatro fases una primera fase súper complicada cobramos la pasta que digan nuestras habitaciones y nuestros personajes vale por ejemplo este personaje de aquí el asesino lo que hace es te deja cobrar dos monedas entonces si yo tuviera el asesino comprado al inicio de esta fase cobraría 10 que me da mi habitación más donde el asesino 12 y cobró en plata vale una fase tremendamente complicada sí sí segunda fase fase de subasta lo que hacemos que tú y yo nos pegamos por llevarnos los personajes en esta subasta puedes hacer tres acciones la primera pujar por tus personajes solo se pujan con monedas de plata no con monedas de oro y esto es importante luego te explico por qué lo que haces es si te fijas hay todos en función de los colores de cada jugador eso es todo lo que haces es que tú siempre vas a pujar en el toldo rojo y yo siempre voy a pujar pero en el toldo azul para eso mi color es el azul bien la fase de la acción de pujar tienes que pujar en dos personajes de los tres y siempre que pujes tienes que ganar en ambos personajes me explico empiezo pujando yo que soy el primero por ejemplo y pujo por el asesino y pujo por el príncipe si tú ahora quisieras hacer una acción de puja tendrías que pujar en dos personajes y al finalizar esa puja ir ganando los dos entonces por ejemplo pujarías en el entrenador personal y por ejemplo pujarías dos en el príncipe ya vas ganando en uno y vas ganando en dos claro tengo que superar porque tú ya habías puesto efectivamente siempre las pujas que hagas tienes que ir ganando podría pujar dos en el azul para ir ganándote ahí y podría pujar otro aquí si hubiera un personaje pero como no hay pues por ejemplo aquí pujaría otros dos para tener tres frente a todos igual igual tienes que superar siempre tienes que superar ok si por un casual no dirías utilizar el tuyo propio para aumentar solo uno y no tener que poner dos por ejemplo si pero eso tendría gastar más dinero si nadie puja vale de hecho el juego te dice que si no puedes pujar y ganar no puedes hacer esta acción en esta fase vale vale primera acción pujar por dos personajes y siempre ganar segunda acción pasar en este juego el pasar no implica que te vayas de la partida pujo paso vuelvo a pujar puedes pujar vale ahora en el momento en que todos los jugadores pasen a la vez se acaba la ronda vale si tú dices paso y yo digo paso hasta aquí no se acaba la puja vale vale entendido hasta aquí y lo otro que puedes hacer obviamente es llevarte la carta si vas ganando como por ejemplo yo aquí pues cojo el asesino y me lo llevo vale dudas hasta aquí o sea la fase de subasta súper sencilla así ok una vez que hemos acabado con la fase de subasta viene la fase de conversión y esta fase es importante tú lo que vas a hacer es tus monedas de plata las vas a convertir en oro porque porque el oro te va a permitir comprar estas habitaciones estas habitaciones sólo se pueden pagar con oro vale cuál es el problema que tiene el juego que la conversión son cinco monedas de plata una de oro y por ejemplo esta habitación te cuesta una de oro pero por ejemplo esta grande te cuesta dos de oro esta que ha salido de aquí te cuesta cuatro de oro o sea para comprar esta necesitas 20 monedas de plata tampoco te puedes ir por las ramas en la puja porque te quedas sin pasta que es una de las mecánicas curiosas donde tienes que gestionar bien el dinero porque si no no puedes construir el palacio entendía la tercera parte sí y la cuarta es que compras solo compramos un edificio siempre del primer jugador si tú yo soy el primero elijo lo que puedo pagar y lo pongo la construcción de los losetas en el castillo sigue un método sabido por todos y es que las losetas tienen que coincidir puerta con puerta lo que yo no puedo hacer es esto tiene aquí una puerta y aquí hay una pared vale y la quinta parte de la ronda es vaciado todas las monedas de plata se pierden pero antes de que se pierdan tienes una oportunidad de poner una moneda que te sobre en una loseta que no quieres que se vaya porque te interesa comprarla al siguiente turno por lo que sea vale una vez que hemos decidido reservar loseta si queremos reservarlas acaba el turno el juego inicial cambia de jugador y vuelve a empezar en nuestro caso de esos modos sería hacer esto 8 veces en el turno tendría que mirar la tabla en el caso de dos de tres jugadores me parece recordar que son seis turnos efectivamente y en el caso de cuatro o seis turnos también con lo cual esto hace que se equipara el tiempo y nunca dure más de esa hora y media en función de los jugadores muy bien dudas creo que ninguno perfecto cositas importantes que tienes que saber una vez que ya conoces la mecánica del juego cómo se consiguen puntos los personajes suelen pertenecer a una facción asesinos monárquicos mercaderes y esas facciones suelen a veces hacer combo con las habitaciones las habitaciones te dan puntos por ejemplo si tienes muchos asesinos o si tienes gente de muchas facciones entonces en función de los edificios que vas a ir cogiendo dictaminará esa compra la determinar probablemente los personajes que vayas adquiriendo y viceversa según los edificios que hayas comprado si sale un personaje que te interese para hacer ese combo será lo suyo que pujes por él vale dudas hasta aquí no ya sabes jugar al guilds alguien es como verás es muy muy sencillito no sé si me lo has dicho las visiones objetivos de final de partida en el momento en que algunos los cumples al momento y otros al final de partida por ejemplo ahora han salido todos de max hay objetivos de máximo de mínimo que significa esto que por ejemplo este te lo vas a llevar si eres el que más monarcas tienes este te lo vas a llevar si eres el que más personajes de gremios diferentes tienes y siempre los objetivos te van a dar un primero y un segundo puesto vale si eres el que más tienes te vas a llevar cinco puntos si eres el segundo que más tienes te vas a llevar tres en caso de dos jugadores también en caso de dos jugadores no en caso de dos jugadores me encanta que me hagan esas preguntas sí señor supuestra que estás atenta en caso de dos jugadores sólo gana el primero vale y no es que te lo lleves ese se hace una comprobación al final es de quién es el que más monarquicos tiene pues yo tengo ocho pues yo tengo siete pues yo tengo seis pues el de ocho tiene cinco puntos y el de siete tiene tres vale la suma de los puntos finales son los puntos que te den tus construcciones los puntos de los objetivos más los puntos que tienen los personajes perfecto y ojo como todos los juegos que tenemos en la level tiene alguna pequeña cosa que le da una vuelta de tuerca hay personajes y habitaciones que tienen puntos negativos te van a interesar porque te darán más poderes como te he dicho la asesina te da dos monedas al principio pero me está quitando dos puntos de victoria vale vale con lo cual tienes que saber gestionar bien todo un poquito muy bien pues yo creo que la mejor forma de ver esto es echar al menos alguna a mí me parece fantástico y vemos más a fondo cómo se juega bueno pues vamos a ver esa pedazo de partida lorena siempre que vengo está resfriada no sé cuántas españolas me vas a pegar algo seguro vale si quieres empiezo yo para que vayas viendo cómo funciona perfecto y a partir de ahí vamos jugando lo que te decía primera ronda primera ronda lo que se hace es se da la vuelta a las casetas que ya les hemos dado la vuelta en este caso y cobramos todo el dinero que tenemos que cobrar tanto por las cartas como por las rosetas en este caso las rosetas iniciales nos dan 10 con lo cual cogemos 10 y acuérdate siempre de plata una vez que hemos acabado con la fase de cobro empieza la fase de subasta acuérdate tres acciones subastar pujar siempre obligatoriamente por dos personajes pasar o adquirir si es la que más pasta tiene vale ok perfecto empieza el jugador inicial y el jugador inicial va a pujar por la asesina y yo pujo en el azul y voy a pujar también por el príncipe que me ha molado el tío vale si el príncipe a mí también me mola pues ya sabes y acuérdate que cuando empujas tienes que ir ganando en ambos personajes al final de tu puja ajá vale pues yo dos al príncipe y uno perfecto pues yo lo voy a hacer es te voy a sobrepujar vale pongo dos en el príncipe de la manera que yo tengo tres versus tus dos y pongo dos más en el personal en el entrenador personal ese bueno realmente es un entrenador de mascotas vale si entrenador familiar familiar trailer vale juegas juego juego no voy a ninguna porque me ganas en todas efectivamente a mí me gusta este te gusta ese y el otro donde sobrepujas porque siempre tienes que sobrepujar en dos si en cualquiera te voy a poner dos vale mi acción es gasto la moneda y me llevo a la asesina yo gasto la moneda y me llevo a este vale vale paso en cualquiera de las dos cosas que haga funcionó igual así que me la llevo vale pasas a ti se te gasta y esto es una cosa que no hemos explicado antes que es que cuando hemos pasado los dos por defecto el que más dinero tiene se lo lleva y lo gasta y el resto las pujas se devuelven a los pujantes vale ok una vez que ha acabado la fase de puja fase de conversión cinco monedas tres y dos cinco una moneda de oro pues gasto cinco de plata para conseguir una de oro y una vez que hemos convertido podemos comprar edificios vale acuérdate que los edificios sólo se pueden comprar con oro si ok y que la plata al final de la fase la perdemos empezaría comprando yo que sólo puedo comprar un edificio y lo que voy a hacer va a ser pues me voy a comprar este edificio que me mola la chimenea vale y lo voy a colocar tengo aquí parez con parez pues lo pongo aquí parez con parez como no puedes comprar perfecto ahora empezando por el del turno podemos elegir si queremos que alguna de estas no se vayan poniendo una moneda de plata como van a desaparecer es gratis pues yo por ejemplo no quiero que se vaya esta de aquí y a ti te da igual que te haga lo mismo a mi me da lo mismo perfecto con lo cual perdemos las tres monedas de plata y se ha acabado la primera semana o el primer turno se lo quieres ver así vale y volvemos a empezar ahora yo soy el inicial efectivamente el inicial cambia y cobramos cobramos tú cobras 10 lo mismo porque tus personajes no tienen dinero pero yo cobro 12 porque mi personaje tiene dinero vale se le da la vuelta a las nuevas losetas bueno tendríamos que haber quitado las que estaban y se le dan vuelta a las nuevas y se ponen nuevos personajes y me toca a ti empezamos con la fase de puja vale pues aquí vale es interesante porque da 3 de dinero al principio eso siempre siempre mola y tienes que empujar en otro vale vamos a empujar por el apostador y me mola la encantadora así que empujo 2 vale pues yo me voy a empujar este directamente directamente? si esto perfecto pues yo lo que voy a hacer va a ser quedarme con la encantadora directamente también vale vale por narices entonces esta te vuelve y este es tuyo y este es mio vale terminada la fase de puja fase de comercio conviertes 3 y 2 5 si yo convierto una yo tambien esta vez si genial fase de compra pues a ver cuanto vale que desde aqui veo un poco mal 3 2 1 si esta reservada es simplemente para que no se vaya o porque para que no se fuera vale porque al final sabes que las losetas se quitan para poner nuevas pero no quiere decir que la vayas a comprar tu osea simplemente para que no se vaya efectivamente porque ahora la puedes comprar tu que eres la primera vale pues me viene bastante bien que tenga pared tampoco puedo colocar una pared en un sitio donde hay puerta efectivamente vale esto que había hecho yo si yo lo digo a poner así no se puede siempre puerta con puerta y pared con pared acuérdate que puedes construirlo en cualquier otra parte pero la loseta estaría inactiva ajá vale pues me voy a coger este vale que es 1 perfecto porque ademas te viene bien porque tiene una loseta de bosque que te hace combo con tu entrenador de animales ajá pero no la puedo colocar vale si tienes un librito mas si te sale una carta que te de puntos por libros tendrias 3 vale ok y yo lo que hago es que no compro voy a ahorrar porque quiero comprar una larga de ahí que he visto ahí la de 2 ahi esta que he visto la amarillosa ok vale una vez que he acabado la fase de compra que viene ahora se puede reservar efectivamente empezando por ti creo que no vale yo si porque como la plata la voy a perder ay si cambia de opción vale y yo quiero reservar esta me muera la taumaturgia y los simbolos hacen juego con las que tengo yo aquí con lo cual genial vale una vez acabado la reserva toda la plata se va se pierde y desaparecen las losetas que no se hayan reservado vale y ya hemos acabado 2 semanas nos quedan 6 vale vale el jugador inicial cambiaria y volveremos a empezar bien pues este seria el ejemplo de juego vale ya has visto lo que te decia que si se puede ir ahora en el medio pero en el momento que coges la mecánica vas muy muy rápido ajá la idea del juego es que cuando más se avanza más losetas salen más personajes más combos puedes hacer en dos rondas hemos visto poco pero vamos a hacer un ejemplo de conteo vale ok por ejemplo este el que más eh gremios tenga diferentes yo tengo el de libreros el de asesinos y el de costureros o que no me acuerdo como se llama el el nombre pero tengo 3 diferentes yo tengo 2 con lo cual yo me llevaré aquí 5 puntos 5 vale quien tiene más monárquicos tu tienes 1 yo con lo cual tu te llevarías aquí 5 en este caso cuenta también los símbolos de las adicciones efectivamente vale para todo esto te cuenta todo lo que tengas aquí construido vale que tu en el caso no es monárquico es un librero sí ok este el que más personajes tenga que como empatamos empate 3 y 3 no le damos ninguno vale ni se reparte puntuación ni nada efectivamente vale y el que más habitaciones tenga construida que como tenemos 2 y 2 empate tampoco entonces tú tienes aquí lo utilizamos aquí para marcar 5 y 5 veríamos puntos en habitaciones que en este caso yo no tengo ninguno y tú tampoco tampoco y le sumamos puntuaciones en bichos vale yo maravillosamente tengo un menos 2 aquí y como no he cogido el del impar o impar tengo en pares 2 menos 2 0 vale a mí estos 2 menos 2 también y además te hice que uno adicional por la princesa pero no la tengo efectivamente entonces me quedo con este que me da 1 por cada animal y coincidentemente tienes aquí 1 el del bosque o sea que este me vale un puntito con lo cual 5 y 1 6 5 y 0 5 habrías ganado tú vale así de sencillo bueno pues ya lo hemos visto hemos visto como se juega hay un par de turnos para que lo veáis muy sencillito la verdad es que luego una vez que se ve el orden de turno de ronda y demás es mucho más sencillo claro y tiene su cosa yo ahí en mi primera ronda como bien me has dicho la he liado un poco con las monedicas me subía a la parra y me quedo sin habitación entonces hay que tener mucho mucho en cuenta si es una de las gestiones el a mí realmente me parece ese giro de tuerca el tener que convertir monedas para poder comprar edificios porque cuando estás en la puja por lo general eso se te olvida sí y es y después me dices ay que tengo tres y como compro el edificio que me había reservado antes sabes entonces me pareció una vuelta de tuerca muy muy curiosa no además es interesante porque conviertes monedas solo puedes reservarlas de oro y si no tienes suficientes para convertir al final las pierdes efectivamente tienes que tener muy en cuenta cuánto gastas y cuánto necesitas claro el único uso que tiene realmente las monedas ya en los turnos finales en las fases finales es poder reservar edificios que puedes hacerlo por dos motivos una porque realmente te interesa el edificio porque sabes que vas a ser el primero o dos para que no se renueve porque no le interesa a nadie y estás molestando claro con lo cual el juego tiene una pequeña interacción entre jugadores muy interesante no solo en la subasta sino también a la hora de sacar edificios pues sí pues a mí me gustó mucho la verdad es que me alegro yo quiero terminar esta partida además has visto que a dos se escala bastante bien es uno de esos juegos que no te hace falta ponerle reglas extras o jugadores neutrales funciona igual de bien a dos que a cuatro con lo cual lo hace ideal ya sea para comprártelo para parejas o para tenerlo en casa para jugar cuatro personas yo lo juego contigo a dos a cuatro varía sobre todo bueno iba a decir entre turno no sé si llega a haber entre turno en este porque la puja al final es uno 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 no tienes que esperarte casi no y para la compra no sé que la compra funciona exactamente igual lo que pasa que en vez de dos personas comprando edificios somos cuatro como solo puedes comprar un edificio sí la única manera que tengas de hacer un retraso o de ir más lento es que no te acuerdes bien y tengas que mirar cada edificio lo mismo la fase de subasta que la primera vez cuando tenés los personajes pues vas a tardar un poquito entre los personajes va a decir me llevo un monarca o me llevo un librero pero es un un ap que le decimos en el mundillo muy chiquitillo sí o sea que tampoco tiene mucha variación no 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 el tiempo porque son dos personas más haciendo pero ya te digo que más de hora y media este juego se me haría raro que se te fuese alguna vez no pues no sé a mí me ha gustado mucho no sé si tienes algo más que comentarnos de él pero que vale ya te digo es un juego que a mí personalmente me sorprendió gratamente la primera vez que lo me lo dejaron por eso ya sabes que yo soy un modo de cubo sin alma me van los juegos chungos y este la verdad es que para casa viene muy bien uno porque se lo puedes enseñar a cualquier persona que no juegue me parece un un juego de entrada interesante por el concepto de la gestión y para jugadores más sesudos o que tengan más experiencia me parece también bastante interesante por cómo se te olvida la conversión de monedas y cómo tienes que gestionar la moneda de oro para comprar los edificios te la puedes ir en un turno en un turno te puedes quedar así ya lo hemos visto y dices dios mío esto no ha funcionado con lo cual genial genial pues en breve lo vamos a poder encontrar en tienda en brevísimo y pues como siempre os decimos que le deis la oportunidad que lo probéis o que le hagáis el hueco en nuestra tienda directamente estamos haciendo demostraciones siempre en todas partes en todas las ferias a las que podemos ir si nos encontráis o estáis en alguna feria por favor sentaros probadlo y que sea el propio juego el que os convenzca que os va a convencer y ya lo digo yo seguro y más si lo demostro yo esto ya sabes cómo va no, es broma, es broma el juego convence por sí mismo vale no lo has visto tú sí, sí no tiene más aquí yo no tenía ninguna explicación previa y ya habéis visto lo rápido que se aprende pues Sergio muchísimas gracias por venir a presentarlo a Peltopía siempre gracias a vosotros ya estoy abonado a esta casa ha sido de gusto y nada, ahora cortamos y seguimos con la partida me parece muy bien chicos, like, suscribiros, comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de mi Peltopía hasta luego